...comenzar a María Antonia Moreno-Mulas. Nos acompaña también Loli León, que intervendrá a continuación, y luego seguirán sucediéndose las distintas comunicaciones. María Antonia va a presentar una comunicación cuyo título es Mi Biblioteca, más de una década formando bibliotecarios desde experiencias nacionales e internacionales, que ha presentado conjuntamente con Conchi Jiménez, la bibliotecaria de Asuaga de Badajoz, de la provincia de Badajoz, y que no ha venido, y que es la directora de Mi Biblioteca desde sus inicios, si mal no recuerdo, por ahí por el año 2005. Bueno, simplemente deciros que María Antonia lleva colaborando, es desde hace poco ayudante de dirección de la revista Mi Biblioteca. Por cierto, yo creo que en este momento es la única revista de carácter no académico que existe en el ámbito de las bibliotecas en España, tanto públicas como escolares. Sabéis que está vinculada a una fundación con residencia en Málaga, la Fundación Alonso Quijano. Pero bueno, con María Antonia digo que lleva unos meses, año y medio, siendo ayudante de dirección o colaborando con esta biblioteca, aunque ha colaborado como autora prácticamente desde el primer número, desde sus inicios, en 2005. Actualmente también coordina el plan de lectura de la Diputación de Badajoz. Leer es un amigo. Un libro, perdón. Un libro es un amigo en Badajoz. Y hemos sido compañeros de trabajo en Peñaranda de Bracamonte, en la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez, durante un buen periodo de años hasta que la Fundación se desvinculó de alguna manera de la Biblioteca Municipal de Peñaranda. Bien, pues cuando quieras vas y comienzas con la presentación de la comunicación. Mi biblioteca, más de una década, formando bibliotecarios, desde experiencias nacionales e internacionales. Buenas tardes. Muchas gracias por venir, y más hasta ahora intempestiva, y por elegir venir a esta sesión de comunicaciones. Un gusto estar aquí en Logroño, en este sitio tan maravilloso y rodeada de colegas tan interesantes como todos vosotros, y aprender de vosotros. Bien, la comunicación se titula Mi Biblioteca, más de una década formando bibliotecarios desde experiencias nacionales e internacionales, y es que hace 13 años que la revista vio la luz por primera vez. Voy a hacer un pequeño resumen de la historia. La historia comienza un verano de 2004, cuando Raúl Cremades García, que es presidente de la Fundación Alonso Quijano, y Conchi Jiménez, entonces bibliotecaria de Arzuaga, y ahora de Badajoz, pues se encontraron en una cena informal con conocidos en París. Entonces, el presidente Raúl Cremades le propuso a Conchi Jiménez la creación de una revista dirigida a cualquier persona interesada en el mundo de las bibliotecas. Claro, lo que en principio parecía, pues bueno, una utópica invitación en ese marco informal, con el paso de las semanas y los meses fue tomando forma y solidez. Y fue al año siguiente, en la primera semana de abril de 2005, cuando salieron a la calle los primeros 5.000 ejemplares del número uno de mi biblioteca, la revista del mundo bibliotecario. Trece años después, con bastantes zozobras, pero también algunas alegrías, como por ejemplo el Premio Nacional de Fomento de la Lectura otorgado en 2015 a la Fundación Alonso Quijano, pues ya tenemos en nuestras manos en el número 55, recién salido del horno. La revista, que sigue siendo en papel, tiene periodicidad trimestral y desde 2017 tiene presencia en las redes sociales más populares, Twitter, Facebook e Instagram. Pero la revista sigue teniendo la misma meta con la que se fundó, con la que Raúl Cremades, Conchi Jiménez y después el resto del equipo pusieron en pie esta revista. Y la meta es dignificar la profesión bibliotecaria y reivindicar el papel de las bibliotecas en la sociedad. Una sociedad en perpetuo e imparable cambio, como también lo está nuestra profesión, la profesión bibliotecaria, como hemos podido ver a lo largo de toda la mañana y seguiremos viendo durante estos días aquí en Logroño. A lo largo de todo este tiempo, las bibliotecas públicas y sus profesionales han ocupado muchas de las páginas de la revista de Mi Biblioteca. Tienen sección propia desde el primer número. También un hito muy importante en la revista fue en el número 50, cuando Roberto Soto, presidente de Aclevin, comenzó a coordinar una sección nueva, la sección de bibliotecas móviles, bibliobuses. Los bibliotecarios, vosotros, los bibliotecarios de bibliotecas públicas y los bibliotecarios municipales, sois quienes dotáis de contenido escribiendo sobre vuestros proyectos, vuestras campañas, vuestras actividades, todo lo que ponéis en marcha en vuestras unidades de información. Además, es habitual que colaboreis en otras secciones, no estrictamente en la sección de biblioteca pública o bibliobus, como, por ejemplo, reportajes, artículos de opinión, entrevistas, etc. Y, bueno, también recientemente en Instagram en Mi Biblioteca, en el que nos fijamos en perfiles de, en Instagram de bibliotecas de diferentes tipos. Pues también es habitual que aparezcan las bibliotecas públicas. Pero, además, es habitual, bueno, pensamos también que la inclusión de otros espacios dedicados a otros tipos de bibliotecas, como ya ha comentado Hilario, bibliotecas escolares, pero también las bibliotecas especializadas, como las bibliotecas universitarias o las bibliotecas históricas, pues lo cierto es que creemos que redunda a favor de la biblioteca pública y de sus profesionales, de todos nosotros, pues muestran otras formas, otras maneras de trabajar con la comunidad de usuarios desde otro tipo de mirada, desde otros tipos de unidades de información. Bien, la presente comunicación, firmada con la directora de la revista, Conchi Jiménez, pretende poner de relieve esa formación que pensamos que a través de las páginas de Mi Biblioteca adquirimos los bibliotecarios de biblioteca pública, con experiencias tanto nacionales como internacionales. Esta formación se adquiere de dos maneras. Si se quiere de una manera, la primera, obvia, directa, que es, bueno, pues a través de la lectura de todos vuestros textos, de los textos de compañeros y de la reflexión que esos textos provocan en nosotros, pero después hay otra manera de formarse con esta formación, que es más interesante y más compleja, pero es más completa también, y es cuando vosotros, los profesionales de biblioteca pública, bueno, pues os enfrentáis a la tarea de transmitir a los demás, a los lectores de la revista, vuestros proyectos y vuestras actividades. Pensaba en esto, en esta manera de formarse cuando uno tiene que enfrentarse al papel en blanco y tiene que ordenar lo que ha hecho y pensar por qué lo ha hecho, cómo lo ha hecho y los resultados, cuando el otro día una bibliotecaria de un pueblo de la provincia de Ávila pues se puso en contacto conmigo a través de la página de Facebook de mi biblioteca y, bueno, pues ella acababa de desarrollar un taller de lectura fácil en su biblioteca, había creado centros de interés, ella había recibido en su biblioteca a los lectores, a los colectivos para trabajar, sustentibles para trabajar con lectura fácil, habían leído, habían comentado las obras y entonces me mandó un mensaje y me decía, bueno, yo quiero contarlo en vuestra revista. ¿Puede ser? Bueno, este ejemplo de cómo pasó esto, que es un ejemplo más de lo que ocurre en cada número, lo podéis leer en el último número de mi biblioteca. Lo cierto es que a partir del momento en el que el futuro colaborador contacta con nosotros o somos nosotros quienes contactamos con los futuros colaboradores porque mantenemos una labor continua de prospección en busca de proyectos inspiradores y de profesionales inspiradores, bueno, pues inicia una relación, una relación muy estrecha y muy cercana en la que los acompañamos, en la que os acompañamos o intentamos acompañaros a través de todo el proceso de escritura de vuestros textos, pues con todas vuestras dudas, vuestras zozobras, vuestras inquietudes incluidas, ¿no? Hasta el momento en que vosotros y nosotros desde la revista quedamos completamente satisfechos con el resultado final. Claro, inevitablemente, y más en el caso de bibliotecarios de pequeñas bibliotecas municipales, que son unipersonales, en muchos casos, pues es un aprendizaje muy intenso. Y os puedo decir también que, claro, por supuesto es un aprendizaje bidireccional, ya no de los lectores que van a leer ese resultado final, sino que nosotros que estamos en la redacción y en la organización, etcétera, de la revista, aprendemos muchísimo. Claro, es un bagaje el que nos dais tremendo de conocimiento. En el texto que se publicará en las actas del Congreso, en la comunicación completa, bueno, pues ya podéis leer acerca de los temas que más han interesado en cada momento de estos 13 años, que más os han interesado a vosotros, porque habéis escrito sobre ellos y también que nos han interesado desde la revista, ¿no? sin olvidar la crisis económica cuyos efectos aún perduran en nuestras bibliotecas. Así, por ejemplo, también ha salido mucho y reiteradamente y sigue saliendo las consideraciones acerca de qué es la biblioteca pública, la esencia de la biblioteca pública y del profesional que trabaja en ella. Y bueno, esto son un... esta nube de palabras es un resumen de esos temas que en la comunicación los tenéis desgranados. Pero quiero resaltar aquí y luego ya si tenéis alguna pregunta, etcétera, de algún tema o algo, pues ya me preguntáis. Quiero resaltar aquí dos tendencias que hay que se ven a lo largo de la lectura retrospectiva, lees los 55 números y entonces ves que hay dos tendencias en cuanto a los profesionales, en cuanto a la consideración de la formación y las aptitudes y aptitudes y habilidades que tiene que tener el profesional de información que trabaja en una biblioteca pública. Entonces, los autores que escriben en la revista, pues hay dos tendencias claramente marcadas, ¿no? Que bueno, que creo que también lo podemos comprobar con nuestros colegas y en congresos y en encuentros en los que nos vemos, ¿no? Bueno, hay bibliotecarios, hay autores que dicen que, bueno, no sabemos qué se espera de nosotros. Por lo que lo que hay que hacer es abrir un periodo de análisis, hay que huir de la euforia del cambio y de los éxitos que están sin contextualizar. Esa es una tendencia muy marcada de autores que opinan así, que van por ahí. Y luego hay otra tendencia que está en todo lo contrario, que los autores dicen, opinan y abogan claramente por la experimentación sin complejos para que no se escape la hora. Dicen, no vamos a pensar en el futuro, vamos a hacer. Apostando por bibliotecarios líderes capaces de que ocurran cosas, ¿no? Y capaces de crear comunidades de usuarios que se interrelacionen, que participen unos con otros, que sean cómplices de la biblioteca y lo que decía, que hagan que sucedan cosas esos líderes bibliotecarios, tanto en las bibliotecas como en las ciudades. Por supuesto, hay diferentes, hay desagradación, hay distintas posiciones, no todo es tan radical, pero esas tendencias son las que, después de analizar los números de la revista, se ven más claramente en cuanto a cómo debe de ser el profesional, el bibliotecario de biblioteca pública. Pero hay algo que todos, prácticamente, yo me atrevería a decir que todos, incluyen en sus textos de una manera implícita o de una manera explícita. Son las características que hacen única la biblioteca pública. Es una institución abierta, es una institución libre, es una institución democrática, es una institución plural. Se trata de una reflexión que perdura en la publicación en estos trece años desde el número uno hasta el número cincuenta y cinco y que tiene que ver con las actitudes, con los conocimientos, con las aptitudes y con las habilidades de los bibliotecarios. Bueno, esta conversación que continúa desde el número uno hasta el número cincuenta y cinco seguirá, es una conversación necesaria y que seguirá en el tiempo porque es necesario seguir buscando caminos por los que avanzar. Por último, quisiéramos dar desde la revista y desde la Fundación Alonso Quijano las gracias a todos los que hacéis posible esta revista que es por suscripción, porque a las empresas colaboradoras, a las instituciones, a los suscriptores y a las personas. Daros las gracias a vosotros, los bibliotecarios de bibliotecas públicas que recibís en vuestras bibliotecas la revista Mi Biblioteca, que la leéis, que escribís en ella en vuestra revista. Hace unas semanas coincidí en unas jornadas profesionales en Elche con Jaume Acentelles que fue colaborador habitual de Mi Biblioteca durante muchos años y es miembro del Consejo Editorial y entonces, bueno, pues él no me conocía, conocía a Conchi pero a mí todavía no me conocía, no me ponía cara y entonces, conversando con él me miró a los ojos y me dijo no sabes qué alegre estoy porque cuando empezamos con la revista con el número uno decíamos a ver si pasamos el número cuatro. Si pasamos el número cuatro esto está hecho. Qué alegría, decía, que aquel sueño de llegar al número cuatro y superarlo se cumpliera con creces porque acabábamos de meter en imprenta al 55. Bueno, pues sin vosotros, tanto los que leéis como los que escribís y colaboráis y tenéis ese interés por la publicación y por seguir conversando con otros profesionales y formándoos en la revista, sin vosotros ese sueño no sería realidad y nosotros deseamos poder seguir acompañándoos en vuestra tarea diaria muchos números más. Así que, muchas gracias y vuestro turno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!